Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!